Espacio. La frontera última. Estos son los viajes de la nave Enterprise. Es una misión de cinco años. Explorar mundos extranos y nuevos. Buscar vida nueva y estilos de vidas nuevas. Ir atrás donde no hombre fue antes. El capta en secreto. Stargate uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El nave Enterprise es un souvenir para los Starbase Nueve. Señor Spock. Sí, Capitán. ¿Dónde están los Starbase Nueve? Sabamos a la Starbase Nueve en tres días a la Warp Ocho. Señor Zulu, dispone una ruta para la Starbase Nueve Warp Ocho. Sí, el Capitán. Starbase Nueve Warp Ocho. El Capitán. El Capitán. Los motores no han cagado este Warp Ocho. Warp Ocho, señor Zulu. Dispone una ruta para los Starbase Nueve Warp Ocho. Sí, el Capitán. Starbase Nueve Warp Ocho. Hola, Teniente Uhura. Hola, Capitán Kirk. Señor Barnes, ¿qué haces con estos tribles? Estos tribles es muy misterioso. Señor Barnes, ¿qué haces hacer de la situación? Dammit, Jim. Soy medico. No soy agricultor de tribles. Señor Spock. Fascinante. ¡No voy! Está bien. Hecho a un Klingon. Hi, Capitán. ¿Regiremos los tribles? ¿Te envías los tribles? iEnf וặp clairo. Mando a los tribus comerse motores Clingon, cabrón Bueno, el capitán, bueno Pero es restos la problema de las tribus Señor Bonsi, bueno Hey, Jim El capitán Ese no es lógico Palare Aquí en las estradas Palamos Aquí en las estradas Dime spot Donde está El terroir puede Esas son reencantar Si, puede ser Esas son reencantar